¿Difícil o fácil reuniones? No, yo creo que es una reunión donde justamente rescatamos el trabajo articulado, nosotros respetamos muchísimo lo que los municipios vienen llevando adelante, no lo decimos desde la retórica, sino desde la convicción de que tenemos que trabajar en articulación, nación, provincia y municipios, reconociendo cuáles son las responsabilidades de cada uno y también planteando cuáles son las situaciones por las que pasa la provincia y obviamente atendiendo las particularidades y la situación epidemiológica de cada uno de los municipios, pero fue una reunión fructífera donde pudimos encontrarnos, más allá de algunas diferencias que podemos tener en ciertos criterios, encontrándonos en la necesidad de dar respuestas a la sociedad entrerriana y a la de cada uno de los municipios que requieren justamente que podamos gobernar para todos. ¿Cuáles fueron las diferencias más difíciles de, digamos, consensuar? No, yo creo que, a ver, hubo una dimensión de charla en lo sanitario, en lo social, también en lo económico y por ahí el tema, digamos, más ríspido tiene que ver con la coparticipación de los ATN, donde nosotros sostenemos lo que es la naturaleza jurídica del ATN, que no se coparticipa y por ahí es escuchar también las demandas que ellos tienen de poder recibir algún tipo de ayuda justamente por las responsabilidades que cada uno de ellos tienen al frente de sus municipios. Pero no fue, digamos, un desencuentro, sino una diferencia de miradas, de criterios y obviamente nosotros defendemos la naturaleza del ATN, la necesidad de financieras que tenía la provincia de poder recibirlo, porque la provincia ha invertido 672 millones para poder atravesar esta pandemia más allá de la masa salarial y pudimos dar cuenta también para lo que se usó el ATN y para lo que se pidió el ATN. ¿Y en qué quedaron? En seguir trabajando como lo venimos haciendo, de manera respetuosa, sosteniendo la obra pública, fortaleciendo el sistema sanitario, acompañando a los municipios que tienen problemas financieros y también obviamente escuchando las demandas que cada uno de ellos tiene para poder también acompañarlos en los casos que sean necesarios. ¿Económicamente se brindaría otra ayuda? Nosotros venimos atendiendo en función de la realidad de cada municipio, lo que quedamos es que cada municipio pasara cuál es su situación para en función de eso poder evaluar y atender. ¿Y eso cuándo sería o cómo sería? Eso el Ministro de Economía ya lo había definido, hay información que los municipios tienen que ir pasando en función justamente de la situación financiera que tiene cada comuna. Bueno, de igual manera, una reunión que llevó su tiempo, pensamos que seguramente deberían haber pasado por situaciones de seguramente desacuerdos. No, no, para nada, al contrario, fue una reunión larga porque eran muchos los temas a tratar y porque la representación de alguna manera del foro tiene que ver con la realidad de muchos municipios más. Había una serie de puntos que desarrolló cada Ministro del Gabinete, después se abrió también a otras preguntas que surgieron a partir del desarrollo. Y cuando uno está en los ejecutivos, cuando uno está en la gestión, siempre el tiempo es poco y consideramos que si habían venido hasta acá, había que contestar cada pregunta y había que poder responder a cada planteo que se hiciera. Bueno, ¿cómo ve sanitariamente lo presentado? Nosotros creemos que este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio, como lo planteó el Presidente de la Nación y como también lo planteó el Gobernador, sirvió para fortalecer el sistema sanitario. En el caso de la provincia de Entre Ríos, hemos duplicado las camas complejas, digamos, para atender las situaciones complejas. Tenemos una situación epidemiológica que por el momento es buena y que nos permite de alguna manera proyectar bien todo lo que tiene que ver con los casos leves, con los casos intermedios y con los casos graves. Y bueno, de eso también hablamos. Cuando hablamos, hablamos de las fortalezas, de las debilidades y de cómo atender para ser mejores. ¿Qué visualiza para los próximos días? Lo que nosotros visualizamos es que estamos en un contexto difícil que genera como mucha incertidumbre, es lo que plantearon muchas dudas, pero donde justamente la articulación, la creatividad y las políticas públicas tienen que estar al servicio, resolver los temas que tiene la gente, que atraviesan muchos sectores todavía de la economía, hay intendentes que plantearon algunas situaciones particulares y coyunturales de sus lugares y creemos que lo que viene tiene que ver con otra fase, que veremos cómo nos encuentra la provincia de Entre Ríos, que en este momento nos encuentra en una situación epidemiológica buena. Nosotros siempre somos muy cautos, seguimos apelando a la responsabilidad social, pero quizás a la fase siguiente nos permita una apertura gradual y controlada de la economía. ¿Se seguirá con el formato que hasta el momento se lleva? Nosotros sí, trabajamos, recién les decíamos que la idea del gobernador siempre es la corresponsabilidad con los municipios en este sentido, como consideramos que ellos tienen el poder de policía, están en los territorios, escuchamos mucho qué es lo que tienen para decirnos y en ese sentido las últimas disposiciones que se tomaron la provincia pusieron en cabeza a los municipios, la habilitación porque ellos conocen cuáles son los lugares, quiénes son los dueños, cómo cumplen con las condiciones, y esto para nosotros es vital, son los ojos que necesitamos en cada uno de los territorios. Más allá de todo, ¿Entre Ríos viene? Entre Ríos viene con una curva de contagios controlada, viene bien, si uno incluso, Entre Ríos tiene una composición demográfica, su carácter insular hoy nos ayuda y a su vez vuelvo a decir, rescatando lo que cada intendente ha hecho en cada lugar de la provincia, donde generando conciencia ciudadana, porque también tenemos que agradecer la gran responsabilidad social, hemos todos acordado que la mejor forma de cuidarnos es cumpliendo los protocolos, el distanciamiento social y las medidas de higiene.